¡Hola niños! ¡Hola Pisoleto! Bueno, yo me tengo que ir Pisoleto, te dejo aquí a los niños, espero que se porten bien. No te preocupes mamá, nos vamos a pasar bien con Pisoleto. ¿Vais a jugar con él? Vale, muy bien, adiós, adiós Pisoleto. ¡Adiós mamá! Venga, pasad que os invito a una pizza y a ver muchos juegos de magia. ¡Hola niños! Me llamo Ana y soy la responsable comercial de esta tienda Telepizza. Ya me dijo Pisoleto que vendíais por aquí, pero yo a vosotros ya os conozco, ¿verdad? ¡Claro! Estuvimos de visita con el cole. Este año cientos de niños de distintos colegios han pasado por nuestras tiendas Telepizza para conocer de cerca nuestros productos, ¿verdad Ana? Ellos mismos jugaron con las masas, siendo auténticos piseros por un día. ¡Mmm! ¡Qué rica esta tienda que hicimos! Pues, aparte de las visitas de los colegios, yo me encargo de la perfecta atención de los clientes del barrio, de la escuela de magia... Sí, tú no has visto el carnet de magos. Siempre que queráis, me tenéis a vuestra entera disposición. Bueno, también tienes que decir la de los cumpleaños, que no se te olvide. Claro, Pisoleto. También me encargo de la organización de vuestros cumpleaños y de enviaros una felicitación a vuestra casa. En definitiva, que todo funcione perfectamente. Además, los socios de la escuela de magia Telepizza van a aprender cantidad de juegos para hacer a sus amigos. En este vídeo veremos todos los juegos que vais a conseguir gratis, solo por ser socios de la escuela de magia. ¡Ana! ¿Por qué no nos cuentas cómo podemos hacernos socios? Por supuesto, Pisoleto. Hacerse socio de la escuela de magia es muy fácil. Para conseguir un carnet como este, solo tenéis que rellenar este cupón y depositarlo en el buzón mágico de vuestra tienda Telepizza. Una vez que ya eres socio, te regalamos el primer vídeo de Telemagia. ¿Vamos a saber hacer los juegos nosotros solos? Claro, todos los juegos de magia tienen sus instrucciones para que podáis aprenderlos cómodamente en vuestra casa. Ah, y no olvidéis, cada dos pizzas, gratis, un juego. Ya sabéis, dos pizzas, un juego. ¡Mmm! De tres ingredientes me gusta porque mezcla sabores. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Tátele pizza! Y ahora, mientras degustáis esta sabrosa pizza, una sorpresa. El mejor reportaje que se haya hecho jamás. Creado, dirigido y presentado por mí, Pizzoleto. Uno, dos. Uno, dos. ¡Mmm! ¡Mmm! Aquí el periodista Pizzoleto. Aquí Pizzoleto informando desde una de nuestras tiendas Telepizza. Este es uno de los muchos locales que tiene Telepizza por toda España. Aquí todos los días se hacen miles y miles de pizzas que salen para vuestras casas. ¡Las mejores pizzas del mundo! ¡Venga, chicos, seguidme! ¡Hop! Buenos días, Pizzoleto. Luis es el jefe de la tienda y nos va a contar que es un jefe de tienda en Telepizza. Te cuento. En Telepizza ofrecemos siempre los mejores productos y los mejores servicios. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, jefe. En Telepizza hay gracias a nuestra fórmula secreta. Fruto de años de investigación, nos distinguimos porque nuestra pizza es la preferida por la masa. ¡Uf! ¡Qué frío hacia aquí! Y las conservamos en cámaras frigoríficas. No te imaginas todo lo que puedes conseguir con una simple llamada a Telepizza. Telepizza, el secreto está en la masa. Y en cuanto a servicio, intentamos conseguir que el día a día sea mejor, para que las pizzas lleguen calentitas en menos de 30 minutos. Organizamos los horarios de todo el personal y, en definitiva, somos responsables de que la tienda funcione perfectamente. Creo que nuestros amigos ya se han hecho una idea. ¡Buen trabajo, jefe! Y ahora vamos a ver los juegos de magia que podéis conseguir gratis con Telepizza. ¡Adelante con la magia! Bueno, bienvenidos a la escuela de magia de Telepizza, la fiesta. Bienvenidos también vosotros en casa. ¿Os gusta la magia? A vosotros también, me imagino. Bueno, vamos a empezar con el primer juego de la escuela de magia, que es un juego realmente maravilloso. Fijaros bien que aquí tengo encima de la mesa dos botecitos, uno más pequeño y otro más grande junto con un dado. ¿Quieres comprobar que no hay nadie dentro de este bote? Compruébalo. ¿Hay alguien? Bueno, tú vas a introducir el dado dentro del bote, pero que yo no vea los puntos del dado, ¿de acuerdo? Yo voy a ser capaz, vosotros creéis que soy capaz de adivinar los puntos del dado sin que yo vea absolutamente nada. Vas a tapar el bote con la tapa, es imposible, imposible saber los puntos de ese dado, ¿de acuerdo? ¿Quieres comprobar, me das el bote, quieres comprobar que en ese bote tampoco hay absolutamente nadie? ¿Ya? Vamos a meter dentro del bote, tápalo y tenlo en la mano. Bueno, como veis es total y absolutamente imposible, imposible saber cuáles son los puntos del dado. Me voy a concentrar. Atención. Una, dos, el seis. ¡Bien! ¡Bien, muy bien! Bueno, vale, 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 vale. Vamos a seguir, vamos a seguir con el segundo juego, que es un juego realmente espectacular. ¿Vosotros conocéis la caja de las espadas? ¿Sabéis que meten a una mujer dentro de una caja, clavan unas espadas? Bueno, vamos a intentar hacerlo muy mágicamente y aquí despacito para que lo veáis todos. Y vamos a hacerlo con una caja y una moneda. Fijaros bien que esta moneda es totalmente dura, no se rompe, comprobarlo bien. Aquí tengo unas espadas, son unas espadas mágicas. ¿Quieres comprobar tú que esta espada no se dobla, que está dura? ¿Quieres comprobar tú también? Bueno, atención, fijaros bien porque yo voy a introducir la moneda, muy claramente, fijaros bien porque voy a introducir la moneda dentro de la caja. Ahora me la das. Fijaros bien porque la moneda está ahí dentro, ocupa toda la superficie y la tapamos con la caja. Y ahora viene realmente la magia. ¿Me quieres dar, por favor, una espada? ¿Vosotros creéis que soy capaz de atravesar la moneda sin romperla? Es imposible, ¿eh? Atención, fijaros vosotros también. ¡Chas! ¡Otra más! ¡Chas! ¡Otra más! ¡Chas! ¡Otra más! ¡Chas! Fijaros bien que la moneda, la habéis examinado, estaba total y absolutamente dura, no era blanda, no se rompían las espadas también. Y atención, fijaros bien porque la moneda ha sido atravesada por todas las espadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y fijaros bien, ven para acá, fíjate bien porque la moneda, mágicamente, está total y absolutamente intacta. ¡Esto sí que es magia! ¡Bien! 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 Vale, vamos a seguir con el siguiente juego de la escuela de magia. Para este juego necesitamos un vaso, la tapa especial de telepizza y un duro. Fijaros bien. ¿Vosotros creéis que yo soy capaz de hacer atravesar con el duro el vaso y que caiga dentro de la tapa? ¿Qué es lo que es? Fijaros bien en casa. Atención, un duro, una, dos y tres. Mágicamente ha atravesado el vaso. Bueno niños, hasta la próxima, hasta luego, hasta luego. Hasta dentro de poco. ¡Hombre, qué oportuno! Vamos a ver cómo se toma un pedido cuando llamamos por teléfono. Telepizza, buenas tardes, dígame. Sí, me da su teléfono, por favor. Muy bien, me da su dirección. Calle Imagen. Muy bien, ¿qué tamaño de telepizza es ese? ¿Una familiar? ¿De jamón, bacon y champiñón? Sí. ¿Le sugiero con esta de queso para que quede más jugosa? Sí. ¿Tiene nuestros cupones de descuento de promoción? Ah, muy bien, muy bien. ¿Ves algún refresco? ¿Y algún telepostre? Muy bien, pues mire, son 2.385 y aproximadamente 25-30 minutos la tiene en su casa, ¿vale? Muchas gracias por llamar a teléfono, pisa. Buen provecho. Hola, pisoleto. Hola, Luisa. Cuéntanos qué haces. Mira, te cuento. Cada vez que recibimos una llamada, vamos al ordenador. Porque si el cliente ya ha pedido varias veces, sale toda la información en la pantalla. Y así no le cansamos repitiendo todos sus datos. Marcamos con una clave los ingredientes que desee. Y una vez terminado el pedido, nos sale todo por la impresora. Listo para hacer la pizza y enviarla rápidamente. Ah, y si el pedido es de un socio de la escuela de magia, el ordenador nos indica el juego que le corresponde. Y se lo llevamos a su casa junto con la pizza. Y ya sabéis que por cada dos pizzas que pidáis, os corresponde otro nuevo juego de magia. Ahora os voy a enseñar lo que hace un pizzero. ¿Sabéis por qué se llama así? Porque hace las pizzas. Hola, pisoleto. Hola, Pepe. Cuéntanos qué haces. Ahora estoy estirando una masa que tiene que quedar muy finita y redonda, para después colocar los ingredientes. ¡Qué difícil! Se hace así para que quede perfectamente estirada. En telepizza realizamos un trabajo en cadena, lo que significa que cada persona tiene una función específica. ¡Hala, hop! Hola, picholeto. ¿Qué tal? ¡Hola! Hola, niños. Me llamo Carmen y os voy a contar qué ingredientes lleva una telepizza. Lo primero pongo el tomate con la fórmula especial de telepizza. Y después... Un queso muy especial que se llama mozzarella. Y encima del queso, los ingredientes. A gusto del cliente. Y hasta la pizza preparada para entrar al horno. ¿Te gusta trabajar en telepizza? Claro, picholeto. Es una gran suerte trabajar en una multinacional como telepizza. Ya conocemos un poco más una tienda telepizza. Mientras pasa la pizza por el horno, ¿qué os parece un poco de magia? Bueno, vamos a hacer el siguiente juego de la escuela de magia. ¿Os gustan los juegos con cuerdas? A vosotros también. A vosotros en casa me imagino que también. Fijaros bien porque es un juego realmente espectacular. Como veis aquí tengo tres cuerdas, una amarilla, otra azul y otra de color rojo. Muy bien. Fijaros bien porque vamos a hacer tres aros. Voy a atar la cuerda amarilla por aquí muy claritamente. Cha, 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 cha. Un nudo con la cuerda amarilla. Nos queda un aro de color amarillo. Si atamos un cabo azul con otro cabo azul, nos quedará un aro de color azul. Muy bien. Que listos. ¿En qué se lo estoy siguiendo, no? Fijaros bien porque nos queda la roja, atamos el cabo rojo y nos queda un aro de color rojo. Atención. Fijaros bien porque ahora viene la magia. ¿Veis los tres aros? Uno, dos y tres. No hay más que decir aquello de una, dos y tres. ¿Queréis soplar todos? Ríscata, plas, plas, plas y mágicamente los aros quedan unidos en un aro gigante. ¡Bien! Bueno, vamos con el siguiente juego. Atención, para este juego es necesario, bueno, adelantaros, adelantaros. Vosotros también, fijaros bien. Esta es una paleta mágica. Vosotros sabéis que cuando vais a un sitio y necesitáis una moneda y no tenéis ninguna moneda para hacer la máquina, es muy difícil, muy difícil conseguirla. Fíjate bien, deja que los niños lo vean. Atención. Esta es una paleta mágica de telepisa, que por un lado no tiene nada y por otro lado tampoco. ¿De acuerdo? ¿Quieres tocar con un dedo? ¿Quieres tocar? ¡Ay! No pasa absolutamente nada. Es una paleta mágica, pero no hace nada. Fíjaros bien. Nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí. Pero si yo le doy los pases mágicos, una, dos y tres, chac, aparece duro. Pero fijaros bien que no tengo más que hacer aquello de una, dos y tres, chac, y un lado, un duro, otro duro, duro, otro duro, duro, otro duro. Pero fijaros bien que no hay más que hacer aquello de una, dos y tres, chac, 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 desaparece. Más difícil todavía. Más difícil todavía, más difícil todavía. Fijaros bien, una, dos y tres, chac, chac, chac. Bueno, bueno, el siguiente juego es un juego con cartas. Seguro que a vosotros también os gustan mucho los juegos con cartas, ¿no? A vosotros también. Fijaros bien. Yo voy a colocar una serie de cartas encima de la mesa. ¡Atención! Una carta que es, ¿lo veis bien? Una carta blanca. ¿La estáis viendo por aquí? ¿Lo veis bien por ahí en casa? Una carta blanca que la voy a colocar muy claramente aquí arriba. Y una blanca aquí abajo. Una blanca que voy a colocar muy claramente aquí arriba. Y otra blanca aquí abajo. Otra que es blanca también. Fijaros bien que la voy a colocar arriba. Otra carta blanca. Y por último, una carta que tiene la tortuga mágica. Fijaros bien. Ahora viene la magia. La tortuga mágica es capaz, capaz de imprimir estas cartas que son todas blancas. ¿Las habéis visto? Una, dos y tres. Chas, chas, chas. Riscata, plas, plas, plas. 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 Y por último, todas. Sí, aquí esperando que salga la pizza del horno. Pero Pizzoleto, ¿cómo se te ocurre meterte en el horno? No sabes que alcanza casi los 300 grados. Así conseguimos las máximas garantías sanitarias. Y una vez que la pizza ha pasado por el horno, la partimos en porciones con un cuchillo especial, que es redondo. Así se corta mejor. Un día tienes que enseñarme a cortar con el cuchillo redondo, ¿vale? De acuerdo, Pizzoleto. Pues ya tenemos la pizza lista para su envío en esta caja de cartón especial. ¿Te gusta? ¡Me la comería ahora mismo! Gracias por todo, Carmen. Bueno, mientras seguimos investigando, veamos un poquito de magia. Bueno, os voy a presentar el siguiente juego, que es maravilloso. Fijaros bien por qué es el monedero mágico. ¿Sabéis qué es un monedero? Donde hay muchas monedas. Pero hay monederos que están totalmente vacíos y que hace falta, fíjate, con un trozo de papel simplemente. Fijaros bien en casa también. No hay más que introducir un trocito de papel. ¿Lo veis todos muy bien? Una, dos y tres. Riscata, plas, plas, plas. Y mágicamente se convierte en un duro. ¡Bien! Bueno, vamos a seguir haciendo el próximo juego. Es el juego más rápido del mundo. Atención, fijaros bien. Aquí tenemos el juego de telepizza de la escuela de magia. No tenemos más que decir aquí. ¿Os gustan los duros? Sí. Pues con este juego podéis hacer todos los duros que vosotros queráis. Fijaros bien. No tengo más que colocar un papelito y decir aquello de una, dos y tres. ¡Chax! Y se convierte mágicamente en un duro. ¡Bien! ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? Bueno, vamos a seguir con el siguiente juego de la escuela de magia. Fijaros bien porque es un juego en el que se utiliza una botella y una cuerda. Esta botella y esta cuerda son mágicas porque, ¿veis? No tengo más que pensar fuertemente y la cuerda se queda suspendida. ¿Qué queréis? ¿Que le dé la vuelta? ¿Queréis que le dé la vuelta también? Atención, fijaros. Una, dos y tres. Mágicamente la botella queda suspendida en el aire. ¿Quieres comprobar tú que la cuerda no tiene absolutamente nada? ¿Quieres comprobar tú que la botella no tiene absolutamente nada? ¿Quieres comprobar tú también la cuerda, por favor? ¿Quieres intentar hacerlo? Concéntrate bien, mete la cuerda dentro de la botella y cuenta las palabras mágicas. Una, dos y tres. Ríscate, plas, plas, plas. Inténtalo. Ya, ya, ya. Intenta a ver si se queda. Dos y tres. ¿Tira? Vamos a ver. ¿Quieres examinar la cuerda otra vez? ¿Ves que no tiene absolutamente nada? Es muy fácil. No tenemos más que meter la cuerda dentro de la botella. Fijaros bien. Una, dos y tres. Y mágicamente la cuerda queda suspendida. Le doy la vuelta. Una, dos y tres. Hasta luego, hasta la próxima. A ver, a ver. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Picholero! ¿Por qué os gustan tanto las telepizzas? Porque están buenísimas. Porque es como elegir lo que más te apetece para comer. A mí me gustan con jamón, bacon, cefroni. Pues a mí me gustan ligeras, solo de piña y jabón. A mí lo que más me gusta es la masa. Vamos a la tele, que son las preferidas por la masa. Algo tienen las pizzas de Telepizza que nunca te las comerás a solas. El secreto está en la masa. Pide tu pizza a Telepizza. Vamos. Adivinación del pensamiento. Sí. Los magos sabéis que somos capaces de adivinar el pensamiento de otra persona. Para este juego necesito la colaboración de uno de vosotros. Tú mismo. Bien, aquí tenemos una carta con una serie de animales. Él va a pensar un animal y yo voy a intentar adivinarlo. ¿De acuerdo? Atentos todos. ¿Quieres sujetar la carta? ¿Quieres pensar un animal? Enseña a salvar a los niños también en casa. No lo voy a ver. ¿Me doy la vuelta? ¿Ya? Ya. Atención. Fíjaros bien. Tú has pensado un animal. Pensado, ¿eh? Que no sé qué animal es. ¿Está aquí? Sí. ¿Sí? ¿Está aquí en esta otra carta? Sí. ¿En esta otra? Sí. Sí. ¿En esta otra? Sí. ¿Y en esta? No. Déjame porque no tengo más que decir aquello de risca tapas paspas. Tu carta es... ¡El león! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ¿os gustan los juegos de cartas? A vosotros os gustan, ¿no? Atención. Voy a haceros un juego con las cuatro damas de la baraja. ¿Eh? ¿Estáis atentos? ¿Por aquí atrás también? Sí. Bueno, fijaros bien por aquí. Dama de picas. Dama de... ¡Picas! De picas. Que voy a colocar muy claro, muy claro, muy claro encima de la mesa. Dama de... ¡Corazones! Corazones. Por allí también, dama de corazones que la voy a colocar también muy clarito. ¿Lo veis bien por aquí? Muy clarito, muy clarito encima de la mesa. Dama de... ¡Tréboles! ¡Tréboles! Dama de tréboles que voy a colocar muy claro, muy claro también encima de la mesa. Y por último, la dama de... ¡Picas! ¡Rombos! De rombos que la voy a colocar muy claro dentro del bolsillo. Bueno, mejor no. La voy a dejar aquí también. Y atención, fijaros bien. No hay más que decir aquello de las palabras mágicas. ¡Riscata, plas, plas, plas! Y las cuatro damas se convierten mágicamente... Una, dos, tres, en cuatro, cinco. Normalmente aplauden mucho. Bueno, vamos a continuar con un juego realmente espectacular. Fijaros bien porque es una ventana. ¿Quieres comprobar que esta ventana es de un cristal, que no está el cristal blando, que no se rompe? ¿Ya? ¿Quieres comprobar tú que esta espada es también dura? ¿Comprobar que también está dura, que no es blanda, que no se rompe? ¿Ya? Fijaros bien. ¿Me quieres dejar, por favor, la ventana? No tengo más que introducir, muy clarito, muy clarito, un papel dentro de la ventana. ¿Me quieres dejar, por favor, la espada? ¿Lo veis? Atraviesa claramente el papel la ventana. ¿Vosotros creéis que esta espada puede atravesar el cristal? ¡Sí! Es muy difícil. Fijaros bien. Una, dos y tres. Riscata, plas, plas, plas. Inmediatamente, ¿veis? La espada ha atravesado mágicamente el cristal. ¿Qué se puede dar a examinar? Fijaros bien que lo podemos dar a examinar bien. El cristal no es atravesado y el agujero del papel. Este es el último juego. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! Bueno, antes de despedirme os voy a presentar a las personas que os llevan las pizzas a vuestra casa. Los repartidores. Sin ellos no podríais estar tranquilamente esperando que os sirvan unas pizzas. Además, llegan carentitas gracias al cajón y a las bolsitas isotérmicas que mantienen la pizza recién hecha. ¡Hola, Juan! ¡Hola, Pisoleto! ¿Llevas un pedido? Sí. Me voy rápido que las telepisas tienen que llegar calentitas. ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Pisoleto! ¡Ay! Aquí hay un reportaje fabuloso. Nos ha gustado mucho. Ya tengo ganas de tener los juegos de magia en casa. ¡Qué suerte tenéis siendo socios de la escuela de magia! O regalan un vídeo, juegos de magia... ¡Ay, no te olvides del carnet! Porque ahí a las tiendas se descuenta. Por eso le gusta a mamá que pidamos pizzas. ¡Adiós a todos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Gracias.